Te escucho, negro. Dale nomás. No, 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 nada, nada. Siga nomás. No, no. Vamos a tener que tratar de dar ese tema, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno. Arrancamos. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué vamos a ver hoy? Hemos visto capacidad o hemos tratado de ver tránsito. Entonces lo que tenemos que tratar de ver nosotros ahora es, ¿qué podemos hacer? Mensaje, ojo, estoy admitiendo a unos alumnos que aparecieron ahí. ¿Qué tengo que hacer yo ahora desde el punto de vista de lo que es el estudio de la capacidad? Porque vamos a tratar de estudiar el fenómeno de la capacidad desde el punto de vista de las distintas soluciones viales que me da la ingeniería vial. Uno de los temas más estudiados del punto de vista de la ingeniería vial es lo que nosotros llamamos autopistas. Pero para poder empezar a hablar de autopistas, vamos a tratar de empezar a interpretar a qué vamos a llamar autopistas. Entonces para eso lo primero que tenemos que hacer de vuelta es, ¿dónde estamos parados desde el punto de vista de la capacidad y del estudio de las variaciones de los distintos elementos que hacen al estudio de la ingeniería vial? Y siempre es mismo en la clase anterior. Quedamos a estar trabajando con tres parámetros, con tres ideas básicas. Voy a empezar a rayar el pizarrón ahí, lento. Uno es lo que nosotros llamamos velocidad, si sale velocidad. Otro es lo que nosotros llamamos densidad. Distintos conceptos, ojo al pie ojo. Velocidad más vale kilómetros en la hora. Qué velocidad viene el móvil, qué velocidad viene el tránsito, etcétera. Y la densidad no tiene nada que ver con velocidad. Es la cantidad de vehículos que hay en el kilómetro en el carril. O sea, es un número que me trata de decir a mí qué utilización o número de vehículo hay en un carril. ¿Y qué vemos de esta gráfica? Repaso esto. Cuando la densidad es bajita, cero, el tránsito trata de ir a la máxima velocidad posible que la ingeniería vial, vamos a tratar de definir eso, es la velocidad en flujo libre. ¿Qué canejo es la velocidad en flujo libre? Es la velocidad que iría el usuario si el volumen dentro del flujo vehicular tiende a cero. Si el volumen tiende a cero, la densidad tiende a cero, ese usuario va a ir a la máxima velocidad posible legal del sistema. Si ustedes vieron esto y lo están analizando con lo que han tendido que ver, que eran los valores de velocidades que me daban las estaciones permanentes, van a encontrarse ustedes que las estaciones permanentes, la velocidad promedio o la velocidad 85, percentil 85, siempre es superior en la Argentina a la velocidad máxima legal. Entonces ustedes me pueden decir, ingeniero, pero esta ingeniería de tránsito que estamos hablando acá, es una ingeniería de tránsito para un país que respeta las normas. Obviamente, papá, estamos hablando de ingeniería de tránsito de primer mundo. ¿Y por qué nosotros la tenemos que aplicar? Porque de alguna forma tenemos que hacer los estudios de la ingeniería vial acá en la Argentina, pero vamos a trabajar con manuales o con libros que se están basando en una sociedad organizada que respeta las normas, que trata de ser cuidando con las limitaciones máximas de velocidad legales que hay. Bueno, este es el concepto de velocidad en flujo libre. Entre nosotros en la Argentina no se da. No importa. Otro concepto es lo que está a la derecha. Dijimos, si esto que está acá es velocidad y densidad, lo que hace la ingeniería de tránsito relaciona qué pasa con la velocidad y el volumen. Fíjense que es distinto el concepto de densidad. Densidad no tiene la unidad de tiempo. En cambio, el volumen sí aparece la unidad de tiempo, porque la cantidad de vehículos que hay en la hora por carril. Y la velocidad, bueno, lo mismo. Y fíjense que el concepto es bastante lindo. Si el volumen es bajo, la densidad es baja, el volumen del vehículo va a la velocidad máxima legal posible. Velocidad en flujo libre. A medida que aumenta el volumen, ese valor de velocidad va a ir decreciendo. ¿Por qué decrece? Porque el usuario experimenta el concepto de la fricción que le da el tránsito que está circulando al lado de él. El camión, el otro autito, el colectivo, etcétera, etcétera. Hasta llegar a un valor tal que en ingeniería de tránsito dicen, vamos a llegar a un valor tal que es el máximo volumen que puede circular para esa solución vial, para esa composición vehicular, para esas condiciones de tránsito. Pero que más o menos está estudiado en ingeniería de tránsito. Y a este volumen que nosotros llamamos la capacidad. Máximo número de vehículo que puede pasar en la unidad de tiempo en esa sección determinada de un camino. Y a esa capacidad le corresponde un valor de velocidad en capacidad. Obviamente que la velocidad en capacidad es más chica que la velocidad en flujo libre, porque estamos hablando del máximo volumen que puede pasar en la unidad de tiempo. Ingeniero, y si le damos más tránsito, no puede pasar, papá. ¿Por qué? Porque la capacidad máxima en mi sistema no pueden pasar más vehículos. Fíjense, vamos al gráfico anterior. Estoy en este punto, o sea, este punto corresponde a este punto. Estoy repitiendo todo para entender dónde vamos a estar parados. Si no, no lo van a entender. Estamos en este punto que es, bajó la velocidad y hemos llegado al valor de máxima densidad en flujo ininterrumpido. Pasa algo en ese punto. Un accidente, una persona choca, choque de cola, un tipo pincha una cubierta, cualquier desastre. ¿Qué es para pasar? La velocidad tiende a cero. La densidad tiende al máximo. ¿Por qué es máximo en el kilómetro? ¿Por qué están todos detenidos, papá? ¿Y qué miramos con la velocidad? La velocidad tiende a cero y el volumen tiende a cero. ¿Por qué el volumen tiende a cero, ingeniero? Porque el volumen es la unidad de vehículos que pasan en la unidad de tiempo. Vehículos ahora acá arriba. Estamos entendiendo dónde estamos parados. Y en la otra gráfica que aparece es el concepto de volumen versus densidad. Y esto es fácil de interpretarlo. Al principio, lindo, 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 llegamos al volumen correspondiente a la capacidad que le corresponde a una densidad máxima en capacidad. Y cualquier incidente del tránsito hace que este volumen que tiene la unidad hora baja a cero y la densidad número de vehículos por kilómetro por carril es el máximo. Maravilloso. Hemos visto la variable. Bueno, visto la variable, la ingeniería de tránsito me dice, bueno, si yo tengo mucho volumen, ¿qué podemos hacer si estamos viendo que para una condición física estamos teniendo un valor máximo? Hay que incrementar el número de carriles. Soluciones viales. Esas son las autopistas. Ejemplo de autopista. Y vamos a empezar a estudiarlo. Por eso les puse imágenes. ¿Qué tienen que ver estas imágenes nosotros para empezar a interpretar el concepto de autopista? ¿Qué estamos viendo acá? Primero que nada. El tránsito es un carril, otro carril, otro carril, un carril para allá, otro carril para allá, otro carril para allá. ¿Qué otro elemento estamos viendo? Hay una separación física. Entre este elemento y este elemento hay acá un espacio, un espacio físico, que es separación entre ambos sentidos de circulación. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Si yo quiero acceder a una autopista, no puedo acceder por una tranquera. Si no, vamos a acceder por un sistema que es una rama de acceso a la autopista. Y si quiero salir de la misma, es a través de un sistema especial que va a ser una rama de salida de esa autopista. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Que ese flujo, en un sentido o en el otro, se encuentran como si fuesen tuberías, en donde lo que está pasando en esta zona de camino, o en esta zona de camino, no tiene incidencia a la calzada principal, porque está separado el flujo de circulación de la calzada. ¡Maravilloso! ¿Qué me está diciendo acá? También puede ser una autopista, en donde lo que estoy viendo es, si yo quiero salir de la autopista, es a través de una solución vial muy bien planificada, de tal manera que esa salida no va a repercutir en el funcionamiento de la autopista, porque si esa salida genera un cuello de botella, el funcionamiento de mi autopista no va a trabajar. Ramas de salida, divergencia, que hacen que el sistema sea pipí, cucú. Miren, ¿por qué autopista? Vamos a razonarlo. El sistema está separado del medio ambiente, está perfectamente con barreras físicas, barreras físicas, perfectamente identificado. Si hay una zona de convergencia o divergencia para que el sistema esté trabajando bien, debería tener un sistema de iluminación, que facilita la operación nocturna, de tal manera que no repercutir en forma negativa en el funcionamiento del sistema. Pipí, cucú, número de carriles, de vuelta, fíjense que siempre en la autopista estamos hablando como mínimo dos carriles por sentido de circulación. Y esta fotito de tramposa se la dijo el ingeniero Mati, la dijimos nosotros en la clase anterior. ¿Qué es lo que sería esta estructura metálica que está acá arriba? ¿Qué es esto? ¿Va a ser pregunta de coloquio? Esto es un peaje electrónico, en donde nosotros lo que estamos haciendo es tratar de definir cómo anda el sistema. Peaje electrónico. Sigamos. Esto, ¿qué es? Otro sistema, tipo autopista, en donde el sistema que está trabajando, está trabajando como, si yo quiero salir de la misma, no es a través de una salida en forma en T, sino hay un carril adicional que el sistema le permite salir de la autopista, sin generar limitaciones. ¿Qué otra cosa estamos viendo acá? Perfectamente identificados los sistemas de circulación, generalmente hay una buena iluminación, una buena cartelería. A ver, vamos razonándola. ¿Por qué tiene que estar la cartelería? ¿Alguien le tocó viajar o tuvo la suerte de manejar en una autopista? Entrar en la Ciudad de Buenos Aires, el acceso norte a la Ciudad de Buenos Aires, ¿alguien le tocó manejar? Si no saben a dónde van a salir, van a ser, no voy a decir mi expresión, pero van a ser macanas. Bueno, me estás queriendo decir que manejar en una autopista no es tan sencillo si yo no tengo claro hacia dónde voy, dónde tengo que salir, porque es una solución en donde yo no voy solito. Generalmente una autopista va a un gran volumen de vehículos. Vamos a otro. mire esta autopista. Espectacular. Estamos cumpliendo todo lo que estamos diciendo con ustedes. El sistema está totalmente separado. Hay una perfecta separación del flujo en un sentido y en otro sentido. Si yo quiero salir de esta autopista, mire lo que me está diciendo. La salida está acá. Este, una autopista en la zona de A Coruña, por ahí, ¿eh? Entonces yo digo quiero salir de acá. Fíjense, me está diciendo vengan por acá, señor, y a tantos metros va a estar la salida de la autopista. Fíjense que en todo este sector es salida. Se dan cuenta por el tipo de marca horizontal que tiene la calzada. O sea, muy buena iluminación, muy buena cartelería, está totalmente separado del medio ambiente, no hay nada del lateral que le estén molestando al usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta, y esta es una autopista que te la venden los chilenos. Podría ser considerada, tengo mis dudas, pero fíjense lo que me está diciendo. Esta es una autopista chilena. Yo quiero entrar al campito acá a la derecha, no puedo porque hay una barrera lateral longitudinal, es decir, longitudinal, que evita que yo pueda ingresar al sistema. Y lo mismo está pasando acá, hay un sistema de barrera que evite que entre el sistema. Y si yo quiero salir, tengo que utilizar una rama adicional que es una rama de salida. Estamos ahí. Pero bueno, supongamos que es una autopista chilena. Esto es una autopista muy linda. Fíjense la idea de esta autopista. Yo soy dueño de un campo. Acá. Acá está el establecimiento agropecuario mío en donde yo acá en este punto tengo una producción de leche. La producción de leche está acá. Esta es la industria tambo mío que tengo yo. Y yo quiero ingresar a la autopista. Fíjense que el señor dueño del campo no va a poder ingresar directamente a esta rama o no va a poder ingresar a esta autopista. Y lo que se le hizo, y es bueno el sistema, una rama de salida que está por acá, en la colectora, acá, está el acceso a Mr. Bean a su campo. Y Mr. Bean sale de acá y va a tener que tener una rama de acceso para ingresar. Estos son colectoras. Espectacular. Esto es una autopista. Técnicamente estamos en presencia de una autopista. Esta es otra autopista. Perfectamente separado de los inteídos de circulación. Miren autopista, esta tiene un sentido, un carril, otro carril, acá tengo un carril, otro carril, y este ingeniero que aparece acá, esta es la entrada del rulo debajo del puente, por lo tanto, esto es una rama de acceso a autopista que está metida acá abajo. Fíjense, por el tipo de señalización horizontal, esta es la rama de acceso y después vamos a tener que ingresar a la autopista. Pero se darán cuenta que yo no estoy entrando por un carril en T, ni siquiera estoy entrando de la zona marginal o de la zona lateral, del campito del vecino. No, no papá, tengo un perfecto control del acceso a la autopista. Este planito lo pusimos para demostrar che, ingeniero, esta solución vial es buena, sí señor, es buena. Y en los primeros países del mundo ¿cómo estamos? hay una muy buena red de autopistas que le permiten a uno bajar los costos del transporte, mejorar la comunicación entre las distintas zonas, etcétera, 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 que hacen a que tu costo de transporte de mercadería es mucho más barato porque vos tenés dinamismo en el transporte de la mercadería. Esto es España. No estamos por entrar a España, vamos a hablar después que si ustedes quieren, esto que está acá en el medio, Madrid, fíjense el despelote que tiene Madrid, tiene un sistema de autopistas marca Correneta, esto que está acá es Valencia, esto que está por acá es Barcelona, esto que está acá es San Sebastián, por acá está el puerto de Santander, esto es A Coruña, por acá está Santiago de Compostela, esto es el puerto de Vigo, etcétera, etcétera, etcétera. Burgos, una universidad muy importante está por acá, bueno, lo que ustedes quieran, esto que está acá en el pueblito acá, este es Zaragoza, la Virgen de Zaragoza, etcétera, etcétera. Bueno, está leyendo España, Argentina, esta es la red de autopistas, que si ustedes la miran se la presentan así, la red de autopistas de la República Argentina. ¿Qué podemos ver acá? Ojo, este es para preguntas después de coloquio, ¿eh? Esta autopista, fácil de reconocer, la autopista nacional número 2, Buenos Aires, Mar del Plata, aparece la ruta nacional 9, que es la que sale de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, sí, vamos a estudiarla, hay una autopista nueva construida, la 9, que sale de Rosario a la ciudad de Córdoba, sí, acá hay una autopista que sale de Santa Fe y llega a Córdoba, están en construcción, más o menos, y después está la autopista acá, de que va a la costa del río Uruguay, la autopista de la ruta nacional 14, saliendo acá de Zárate y termina en Paso de los Libres, ¿es autopista? No sé, vamos a estudiarla, vamos a estudiarla, acá en el Chaco me aparece la autovía, fíjense acá, acá en Misiones me aparece la autovía de Posada, acá en Formosa la entrada a Formosa, acá en Santiago del Estero la salida de Santiago del Estero, acá en Salta la entrada a Salta, acá en la entrada a Jujuy, y después está la autopista de San Luis, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estudiarla si son autopistas o no son autopistas desde el punto de vista conceptual. Esto, sí, esto es la provincia de Buenos Aires, la General Pá, es autopista y uno lo mira y dice, sí, papá, ¿cómo no vas a ser autopista? Tengo perfectamente separado la zona marginal, perfectamente identificado los carriles de circulación, tengo un carril, otro carril, otro carril, este es un carril de salida, que va a enganchar por una rama de salida, no hay interferencia de los laterales con la calzada principal, espectacular. ¿Y esto? ¿Y esto? Autovía, autopista, le dicen acá, esta es la Ruta Nacional 16 desde Resistencia como quien va para Macallé, esto es fácil de ver, acá es Meli, Melmix, ¿eh? Si ustedes van la entrada, yo entro en forma, en T, acá hay nortículo de piedra, ¿es autopista? No, esto es una autovía, que le podemos estudiar después, ¿qué es lo que es una autovía? Puede ser una multicarril, pero no es autopista, porque el usuario que vive acá, sale en forma directa al camino, y me puede generar a mí interferencia en el usuario. ¿Y cómo era una autopista? Por medio de rama, la autovía de la Ruta Nacional 16, desde Resistencia, Macallé no es autopista, puede ser un multicarril, una autovía, como le dicen ellos ahora, pero no es una autopista. Esto, esta es la autopista Santa Fe Rosario, sí, es una autopista, una primera autopista construida en la República Argentina, década del 70, fíjense que es vieja la historia de esta, y esta autopista la hizo el gobierno provincial, o sea, es una autopista provincial, es una autopista de capital provincial, provincia de Santa Fe. Y esto, fíjense, yo vivo acá, al lado, y quiero ingresar a la autopista, no puedo ingresar a la autopista, ya tenía que tener colectoras, o algún sistema, porque yo no puedo ingresar a la autopista en forma directa, y lo vamos a estudiar, esto, por ejemplo, es la salida de la autopista de Santa Fe, Rosario, con la autopista, o autovía, no sé cómo lo quieren decir, que es la Ruta Nacional 19, que une Córdoba con Santa Fe, entonces salen de Santa Fe, y quiero ir a Córdoba, tengo que usar un puente, cruzar, acá está un peaje, pasar por debajo, pero no interfiero para nada con la autopista Santa Fe-Rosario, pipí, cucú, autopista Santa Fe-Rosario, es una autopista, y esto, esto tiene los correntinos, a ver si le pego a los chaqueños, también le tengo que pegar a los correntinos, la autopista 14, la autovía de la Ruta Nacional 14, esto es muy cerca de Paso a los Libres, fíjense, yo vengo por la Ruta Nacional 14, y puedo entrar en forma directa a un campito, por medio de una alcantarilla lateral, esto no es autopista, esto es una autovía, si vos querés ponerle, pero no es autopista, papá, ¿cómo hace autopista si yo le estoy diciendo que tengo control, control total de los accesos para poder ingresar o salir de una autopista? La autovía, la Ruta Nacional 14, no es autopista. Otro ejemplo, la Ruta Nacional 14, quiero entrar al campito directamente por medio de una alcantarilla transversal en forma longitudinal, alcantarilla longitudinal, acceso transversal, yo puedo ingresar al campito. No, papá, esto no es autopista, esto es una autovía, pero no es autopista. Viéndolo, vamos a tratar de definir ahora qué es para la ingeniería de tráfico autopista. Y ahí entramos al tema. Fíjense que todo este tiempo para que ustedes se interpreten dónde estamos parados. Estas son definiciones del libro y ustedes la tienen que conocer porque si no van a hablar mal o se van a expresar técnicamente, no con las palabras adecuadas. ¿Qué es lo que es una autopista? Vamos a razonar. Es una solución vial que posee dos o más carriles por sentido para uso exclusivo del tránsito. Está bien. Acá hay una primera gran observación. ¿Puedo andar un ciclista por la autopista? No. No. Porque la autopista es exclusivamente para vehículos tipo automóviles, camionetas. Pueden andar una moto, sí, pero no un ciclista andando haciendo lo que yo... Y ahí nace. No, no. 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 Me pueden hacer una multa. Para eso es la autopista. Si hay muchos ciclistas me van a hacer una ciclovía especial para ese tramo en particular. ¿Qué podría andar? Y podría llegar a andar si quiero por la banquina. Pero me tienen que autorizar. Obviamente. Pero nunca en la calzada. ¿Qué otra palabra dice? El control de los accesos y egresos es total. Yo no puedo ingresar o salir de una autopista por donde a Biaín se le ocurre o a la mi señora se le ocurre. No, señores. Tienen que utilizar las soluciones viales que vamos a ver que son ramas de acceso o ramas de salida ya sea la... El movimiento sea de convergencia ingreso o divergencia salida. ¿Qué otra función tiene una autopista? Desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito. El flujo es total y absolutamente ininterrumpido. Atento, Houston. ¿Qué? Lo que no puede tener una autopista. Semáforo. Semáforo. Exactamente. Semáforo es un flujo totalmente interrumpido. Entonces, si yo en una autopista te pongo un semáforo y estamos haciendo macana. hay semáforos y sí vamos a ver que pueden haber algunos lugares de autopista urbana que tengan un semáforo para tratar de canalizar el tránsito. Bueno, ahí no lo estudien como autopista. Ahí tenemos que estudiar otro fenómeno. Pero del punto de vista de ingeniería vial cuando hablamos de autopista el flujo es ininterrumpido y no hay nada que genere limitaciones desde el punto de vista de la circulación. Ingreso y egreso a través de ramas, ya lo dijimos. Fíjense cómo dice la teoría. Esa acción de convergencia o de divergencia se tiene que hacer a una velocidad tal que no le molesta al usuario. Las maniobras de convergencia y divergencia es a alta velocidad. O sea, yo vengo manejando a 120 y mi salida, papá, tiene que ser a 120. Después, en la rama, van a ver con el ingeniero Roberto, se empieza a generar disminución de la velocidad para tomar la curva, etcétera. Pero la velocidad de salida de la autopista es la misma velocidad con la cual vos venías circulando si no me haces un lugar de posible accidente. Y después me dice que no existen interrumpciones a nivel de la autopista. No hay nada que le tiene que molestar al usuario cuando está circulando en la autopista. La pregunta del millón de pesos es, ¿y usted han viajado por autopista? ¿Le ha tocado manejar por autopista? Aquel que toda la suerte de manejar me tiene que decir que sigue ingeniero. En algunos tramos de la autopista, de la rúa que nos lleva de acá hasta las playas de Brasil, usted va a pasar por tramos de autopista. la freeway que le decían de Porto Alegre a Osorio es una autopista. Ustedes no pueden salir en cualquier lugar, tiene lugares de salida, lugares en donde pueden estacionar para sacar fotos, pero son todo bien estudiado. La freeway es una autopista. Las rutas de acceso a Porto Alegre son autopistas. Las rutas de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, la autopista del Sol es autopista. O sea, hay varios ejemplos de autopistas, pero no son las que me vende el político de turno que me dice la autopista de la Ruta Nacional 14 de autopistas. No, papá, eso puede ser una autovía, no es una autopista. Entonces, dicho esto, visto y nos estamos ubicando, vamos a hacer la pregunta del millón de pesos. ¿Cuáles son los componentes de una autopista? Bueno, tenemos el tramo básico de autopista, la zona de entrecruzamiento y la unión de ramas. O sea, la autopista desde el punto de vista del estudio hay que, tenemos que estudiarla y definirla en función de dónde estamos parados. Si estamos en autopista es lo que estamos por hoy nosotros. Ahora, si es una zona de entrecruzamiento, se la va a estudiar no con la metodología de ingeniería vial que estamos viendo ahora, sino con la ingeniería desde el punto de vista de estudio de entrecruzamiento. Es una bolilla dentro de esta materia. Y la parte de ramas también es un estudio de la ingeniería de la parte de caminos que estamos por ver nosotros. Vamos a tratar de definir esos conceptos. ¿Alguien quiere hablar? Che, yo estoy hablando mucho y capaz ustedes tengan alguna duda. Hagan duda, no tengo ningún problema. No hay duda. Vamos. Tramos básicos de autopista que va a ser lo que vamos a estudiar en esta bolilla. Se ubican, son las zonas de la autopista que no están influenciadas por acciones de convergencia o de divergencia. Se ubican zonas en donde no hay ramas de convergencia o de divergencia. Me están llamando en todos los celulares. Aguántenme dos minutos que no sé qué está pasando pero me están enloqueciendo. A ver, negro, ¿querés explicarle algo mientras tanto? Háblale, comentarle tu experiencia en autopista y hace una llamada. Me están llamando por todos lados. Pará. Sí, sí, bueno. Perdón, ¿eh? Pero estamos así. No, una cosa que iba a ser el comentario particular, ¿no? De experiencia en autopista. El tema de las velocidades de circulación se respetan a rajatabla. Van a ver incluso aquellos que hayan ingresado a Buenos Aires que hay cartelería que cuando ustedes circulan en un sentido, por ejemplo, ingresando a Buenos Aires, cada carril tiene valores máximos de velocidad de circulación y también existen valores mínimos de velocidad de circulación. Entonces, cada vez que vayan a transitar, a circular por autopistas, es fundamental leer la cartelería. Tienen que siempre leer. Obviamente, una vez que uno se hace conductor habitual de ese tramo de autopista, después uno ya no le presta tanta atención a la cartelería. Y digo tanta atención porque muchas veces hay tareas que se realizan de mantenimiento y conservación en la autopista y tienen que hacer, no pueden hacer caso omiso de la cartelería. Siempre tienen que ver, siempre tienen que mirar, prestar atención. No sé, Roberto, si querés ir opinando de algunas cuestiones de las que se puede hablar de cuestiones de la experiencia personal de circular sobre autopistas. Pero la forma de manejar es completamente diferente a la que ustedes pueden estar habituados aquí en la región. como comentaba de la autovía Ruta 14 o aquí de la autovía de la Ruta 16. Son formas de manejar completamente diferentes. Yo estoy acostumbrado a viajar, como siempre ya le dije la otra vez, de viajar a Curitiba y a lo largo de la BR-277 cada vez que se atraviesa por un centro urbano importante existen estas soluciones viales. A veces hasta entramos cortos, tramos que no exceden los 6 o 5 kilómetros que es simplemente para atravesar una ciudad no tan grande obviamente, pequeñas ciudades en donde esa solución vial que es la autopista evita muchísimos accidentes. Es más, yo he consultado con respecto a la accidentología de esos tramos y sí, obviamente han sido soluciones maravillosas. Han reducido mucho la cantidad de accidentes. ¿Cuál es el único problemita que sí que me han comentado que existe en ese tramo R-277? la falta de mantenimiento por parte de la concesionaria, falta de mantenimiento en lo que es iluminación y en algunos lugares cartelería porque también sufren los mismos problemas que aquí que los muchachos a veces roban los carteles. No sé bien si volviste. Sí, volví, volví. Bueno, perdón, pero están rompiendo lo que noto. Sigamos. Entonces, el estudio de la autopista hay que hacerlo de tres sectores bien definidos. Uno es lo que nosotros llamamos tramo básico autopista. Va a ser este tema que vamos a estudiar en esta materia, en esta bolilla de ahora. Otro tema va a ser zona de entrecruzamiento en donde hay sección del sistema autopista en donde hay flujos que cruzan. Es una divergencia o una convergencia que viene después de una divergencia. Y bueno, en esa zona como hay flujos que cruzan no se puede estudiar como un tramo básico sino hay que estudiarlo como si fuese algo particular. Zona de entrecruzamiento. Y también va a aparecer lo que son las ramas. Las ramas como tal que son las soluciones viales en donde yo accedo a una autopista o yo salgo a una autopista tienen un estudio en particular. ¿Por qué? Porque hay que estudiar la geometría, la longitud, el número de carriles, porque no me tienen que generar esa solución vial de acceso o de salida problemas en la circulación de la autopista. Y se me pueden generar serios problemas. Entonces hay que estudiarlo. Entonces la ingeniería de tránsito toma los tres tipos de estudio. Tramo básico, lo que son ramas de convergencia y divergencia, zona de entrecruzamiento, y lo que serían ramas. Lo que sí modificó la ingeniería de tránsito es cómo lo ubicamos geográficamente o cómo podemos definir esta sección es tramo básico. Esta sección es una rama de convergencia, esta sección es una rama de divergencia. Bueno, ahí entramos al manual. Y el manual me dice que anteriormente, versión 1985 del manual, se lo identificaba a las ramas no solamente en el lugar en donde la rama se producía la convergencia o la divergencia, sino también el efecto que producía en el flujo de la autopista esa solución vial colocada. Fíjense lo que dice el sistema del año 1985. Cuando es una rama de entrada, es una rama que converge a la autopista, la sección de una rama de convergencia va a estar formada por 150 metros arriba y 750 metros abajo de la propia rama que yo estoy considerando. Miren, vamos a hacer un dibujito. Acá. Esto es una rama de convergencia. Ingresa a la autopista. Lo que decía la versión 1985 es tomame 150 metros antes y 750 metros después. Acá hay 750 y acá hay 150 y esta sección de la autopista es una rama de convergencia. Eso es lo que dice la teoría versión 1985. si fuese una rama de salida como es una rama de salida es una rama de salida de vuelta el dibujito es una rama de salida el estudio de la modificación del comportamiento de esta rama en la autopista son desde este punto son 750 metros aguas arriba. 150 metros aguas abajo y esto es una sección de estudio de una rama de divergencia o rama de salida ¿eh? 750 corriente arriba 150 metros corriente abajo del punto de unión. Zona entrecruzamiento zona entrecruzamiento ya la vamos a ver con ustedes no se preocupen pero es una solución vial de este estilo donde yo tengo un sistema vial que converge y un sistema vial que diverge lo que decía la teoría es de las de las raíces de las narices se toman 150 metros antes 150 metros después y esto es una longitud de entrecruzamiento y se lo estudia esto es lo que decía la versión del manual año 1985 pero ahí vamos a borrar todo ¿qué dice versión 2010? la pregunta que me tienen que hacer ustedes ingenieros ¿por qué hay una versión versión 2010? porque la ingeniería de tráfico es dinámica y el primer manual de ingeniería de tráfico fue del año 65 y a partir de allí viene actualizaciones sobre actualizaciones porque no es que se modificó el hombre lo vieron ustedes ya en ingeniería en vías 1 sino lo que más se ha modificado es todos los elementos adicionales que tiene el hombre para manejar el vehículo empezando por el vehículo y los sistemas de inteligente de ayuda que tiene el hombre para manejar acá se aplica eso notablemente fíjense lo que dice la versión del manual 2010 con respecto a una rama por ejemplo de rama de entrada o sea ingreso a la autopista no me interesa nada lo que está pasando corriente arriba sino es directamente son 450 metros corriente abajo del punto de unión no me interesa lo que pasa corriente arriba ¿por qué? porque si yo estoy diseñando una rama y está perfectamente identificada y perfectamente estudiada el problema se me va a generar corriente abajo si es una rama que yo estoy teniendo de entrada y si fuese una corriente rama de salida son 450 metros corriente arriba del punto donde la rama se produce la salida me dice la ingeniería de tránsito que si yo estoy diseñando bien con todos los elementos de cartelería y con toda la información disponible el efecto que genera una rama de entrada o una rama de salida va a repercutir para abajo si fuese una rama de convergencia o es para arriba si es una rama de divergencia pero solamente hay algo más semántico un poco más de estudio pero me está acomodando un poquito la idea lo que no me dice nada que no se modificó fue con respecto a la sección de entrecruzamiento ¿por qué le damos esto? porque estas son definiciones que tienen que saber ustedes seguimos avanzando la teoría y dice la teoría cuando yo hago el estudio de una autopista hay supuestos supuestos que nosotros como ingeniero lo tenemos que tener clarito y es que lo que le dijo el ingeniero Matano estaba explicando recién y yo estaba hablando por teléfono la calzada tiene que estar en buen estado si usted tiene una calzada de autopista con bache con problema con mal grado de conservación todo el estudio que estamos por hacer nosotros del comportamiento del flujo y de las condiciones no sirve de nada porque el supuesto de la ingeniería de tráfico es la calzada tiene que estar en buen estado o sea hermano yo estoy haciendo el diseño de una estructura vial que lo pipí de lo pipí desde el punto de vista de la ingeniería vial yo no puedo aceptar que una autopista tenga baches o tenga problema del punto de vista de la conservación si hay problema del punto de vista de la conservación vamos a tener que estudiar otro fenómeno pero del punto de vista de la ingeniería de tráfico no se puede aplicar ausencia de incidentes de tránsito ¿qué significa ausencia de incidentes de tránsito? si yo estoy estudiando en ingeniería de tránsito y hay un accidente vial ese accidente vial me genera a mí un emborellé tal que desde el punto de vista técnico ya no lo puedo estudiar aplicando la metodología de ingeniería de tránsito porque es algo que está fuera de la ingeniería hubo un accidente Doña Pepa se chocó contra Don Toto y se hicieron acá ¿qué querés que le hagamos papá? no puedo estudiar eso eso es un incidente dentro del flujo vicular un siniestro vial bueno un siniestro vial no vamos a entrar con los peritos qué sé yo pero desde el punto de vista de la ingeniería vial uno considera que no hay nada que genere una alteración del flujo vial son supuestos obviamente son supuestos dicho otro tres supuestos alguien no me dijo nada pero yo estaría escuchando ¿qué más supuestos estoy considerando acá? no lo dije buenas condiciones climáticas en general la ingeniería vial diseña para las condiciones buenas desde el punto de vista condiciones de tránsito yo le hice la pregunta al ingeniero Felicia cuando nos da nosotros nos da la charla ingeniero Felicia estoy diseñando una autopista en Escocia en Escocia hay lluvia nieve etcétera 200 días al año bueno tus condiciones climáticas de diseño van a tener que ser las condiciones que van a reinar desde el punto de vista climático vas a tener que considerar que el diseño de esta autopista va a estar afectado por las condiciones climáticas y nunca vas a poder llegar a obtener un valor teórico como te está diciendo el libro porque tu diseño ya está afectado por las condiciones climáticas ¿tienes la idea como es la historia o no? pero acá en el norte Buenos Aires el régimen de lluvias eran 25 30 40 días al año hermano vamos a suponer que estamos diseñando para condiciones climáticas buenas no hay lluvia no hay neblina no hay esto listo supuestos esos son supuestos teóricos las condiciones de borde del diseño ¿qué otra condición de borde hace? vale escucho me quedo alguna duda con la ausencia de incidentes de tránsito es que en el cálculo se considera que no hay ningún tipo de accidente pero siempre se considera así no nosotros estamos suponiendo vamos a estudiar que yo lo que voy a tratar de definir es cuál va a ser el número de carriles que yo tengo que tener para una autopista para el año futuro de diseño suponiendo flujo ininterrumpido cuál es el nivel de servicio vamos a estudiarlo ahora nivel de servicio C me estoy adelantando todo y yo lo que voy a definir es bueno para ese nivel de servicio C para esa característica de tránsito el número de carriles va a ser 3 por ejemplo pero yo estoy poniendo que el flujo es ininterrumpido ahora si viene doña Toti y don Pepe y vinieron medio dormidos estuvieron tomando unos vinitos y chocaron y hay un accidente vial y bueno tengo un siniestro vial yo no estoy diseñando la autopista para un siniestro vial estoy diseñando la autopista para condiciones de flujo ininterrumpido suponiendo serias cosas teóricas que es lo que estamos explicando acá le quería hacer una aclaración al alumno eso que ustedes leen como consideraciones generales entiéndanlo como condiciones ideales porque después vamos a hacer una serie de correcciones cuando no se dan esas condiciones ideales tiene razón Roberto yo estoy suponiendo las disculpa Roli vamos a suponer como recién el alumno suponía un accidente la existencia de ese accidente o la ocurrencia de ese accidente no hace al diseño de la autopista sino que como les hablo ya bien en la clase pasada puede obviamente va a cambiar el nivel de servicio en ese momento en un periodo corto de tiempo hasta puede haber parada total de tránsito pero después cuando se reanuda otra vez el flujo de tránsito vuelve a las condiciones para las cuales fue diseñado pero el accidente no está contemplado para diseñar la autopista no sé si es eso lo que quiso decirle bien gracias bueno sigamos también aclaraciones tengan si tienen duda pregunten si amigos nosotros no tenemos drama de contestar dentro de nuestra pequeño gran conocimiento le vamos a dar a evacuar las dudas que ustedes tengan lo que dijo Roberto son las condiciones ideales cuáles son las condiciones ideales para suponer el diseño en autopista se respeta lo que ustedes vieron en vía 1 estamos hablando de una autopista estamos hablando de alguna solución vial de característica superior diseño vial pipí cucú como siempre digo yo bueno el ancho de carril mínimo es 3.65 hey ingeniero y por qué 3.65 y no es 3.90 o 4 metros porque vos podés llegar a tener accidentes porque ya tenés más de un ancho necesario cómodo para el usuario ya lo vieron con Altamirano cuando veíamos vía 1 entonces el ancho ideal de diseño 3.65 de calzada aparece un concepto nuevo que ustedes también lo vieron distancia de la obstrucción lateral no es la carterería que está hecha con un material deletable sino en el diseño aparece algo que genera que hay una una barrera física que me está limitando el ancho del borde de la calzada a la banquina ¿dónde lo vemos acá esto? voy a para atrás para que ustedes lo vean en las fotitos ahí fíjense lo que me está diciendo la teoría es desde este borde desde este borde a este elemento físico que es una barrera esta distancia B tiene que ser mayor a un metro ochenta y desde este elemento de acá del borde de la calzada a este que es una barrera de hormigón esta distancia B mayor a un metro ochenta si esta distancia es menor a un metro ochenta atentos Houston va a actuar como una barrera física ahí otro fíjense de acá desde este punto de acá a esta barrera física esta distancia B mayor a un metro ochenta y acá es de este punto a este flex bin que acá están viendo que tiene que ser un B aproximadamente cero sesenta bueno esta distancia es menor que el metro ochenta que está hablando la teoría se ubica en el concepto ¿no? lo que estamos hablando ¿eh? vamos de vuelta para allá distancia lateral mínima sin obstáculo un metro ochenta medida desde el borde del carril de circulación y el obstáculo en el costado del camino o separador siempre la distancia de obstáculo es al lado derecho o al lado izquierdo ¿eh? después de otra teoría de diseño dice la concepto fíjense el concepto lindo cien por ciento del flujo es automóviles si hay camiones atentos Houston y aparece un concepto que el ingeniero Mata se los tiró así el conductor habitual en una autopista repercute en forma muy importante si el usuario que la usa es un usuario habitual porque si el usuario una persona que no conoce la autopista su manera de conducir es dubitativa va a repercutir en forma negativa en todo el flujo de los usuarios que están usando el sistema entonces te dice la teoría cuando hagamos los conceptos las condiciones ideal para el diseño de la autopista el conductor es diario o un conductor habitual si mi conductor no es habitual por ejemplo mi autopista es turística vamos a ver que las condiciones de operación nunca van a poder ser las condiciones de operación ideales ¿por qué? porque el usuario que va a usar esa autopista es una persona que no la conoce y su forma de conducir dubitativa me va a generar verdaderos siniestros viales obviamente que la metodología propuesta de vuelta vamos a trabajar con lo mismo que hemos visto hasta ahora con los niveles de servicio el A el B el C el D y el F tal que el E es el nivel de servicio correspondiente máximo próximo a la capacidad de la vía es un flujo inestable cualquier cosa tenemos F circulación forzada ¿cuál es el de diseño? generalmente es el nivel de servicio C ¿cuál es la capacidad? el nivel de servicio E ¿cuál es forzado? flujo forzado el nivel de servicio F son conceptos básicos mire hasta el año 1985 el manual de capacidad decía era gráfica igual que la que ustedes vieron hasta recién en donde lo que vamos a graficar va a ser la densidad versus el volumen siempre hablando en automóvil hora carril fíjense lo que dice la teoría si el volumen es pequeño la densidad es pequeña si el volumen crece llegamos a un valor pico y este valor pico sería la densidad de capacidad pero ¿qué me dice la versión del manual de capacidad del año 1985? que el número máximo de un volumen equivalente ideal en automóviles es de 2000 automóviles hora carril si y solo si la velocidad de la vía es de 110 o de 95 kilómetros por hora o sea si yo diseño una autopista para una condición de diseño de velocidad de diseño de 110 o 95 el número máximo de automóviles hora carril es de 2000 automóviles hora carril ahora un diseño con una velocidad más baja 80 porque una autopista urbana por ejemplo 1900 automóvil hora carril atentos Houston versión del manual 1985 esto la ingeniería de tránsito lo fue estudiando y lo fue estudiando más para esta velocidad repercute con el número de carril bueno fíjense lo que encontraron velocidad promedio de marcha versus ese volumen horario por carril en automóvil de hora carril si la velocidad fuese 110 para los distintos números de carriles el volumen máximo sigue siendo 2000 automóvil hora carril para 95 no había tanto estudio sigue siendo 2000 automóvil hora carril pero para 80 el volumen máximo 1900 automóvil hora carril que saco acá esta información el volumen en capacidad teórico teórico va a ser una función de la velocidad de diseño de la autopista si mi velocidad de diseño es 110 la capacidad de 2000 capacidad ideal estoy hablando ahora supongamos que estoy trabajando con una autopista cuya velocidad de diseño sea 80 la capacidad para condiciones ideales va a ser 1900 automóviles hora carril atento Hilton primer dato interesante versión manual 1985 que pasó en el año versión 2010 los americanos empezaron a estudiar el hombre mejoró el hombre mejoró los equipos las máquinas los camiones los automóviles y que se encontraron los señores y esto pasó en la argentina nos dijo el ingeniero Felicia fíjense el concepto es otro concepto de velocidad pero vamos a la velocidad de flujo libre pero fíjense lo que me dice la teoría velocidad de flujo libre 120 una velocidad de autopista 110 diseño el número máximo de capacidad ya no son 2000 automóviles hora carril 2400 automóvil hora carril que dice la teoría se encontró la ingeniería de tránsito que por la evolución fundamentalmente de la información que se le da al usuario sistema inteligente de transporte y el automotor la capacidad de la vía para condiciones de diseño buena se incrementó notablemente de 2000 hasta 2400 automóvil hora carril lo más interesante de la versión versión del año 2010 es que el volumen máximo que puede pasar por una sección determinada de un camino se incrementó y por qué se incrementó porque el hombre mejoró notablemente el automóvil y el sistema de información que alimenta el flujo del automóvil eso ha aumentado notablemente la capacidad de las vías de 2000 a 2400 automóvil hora carril y después para las velocidades más bajas concepto de velocidades de flujo libre la moto ya viene el camino de dos carriles el valor va bajando en 50 y por ejemplo para una velocidad de 88 tenemos casi 2200 automóvil hora carril o sea que la ingeniería de tránsito no es algo rígido sino es dinámico y constantemente se van actualizando los manuales de aplicación de la ingeniería de tránsito o sea fíjense otro concepto muy lindo de autopista para grandes valores de volumen la velocidad que está circulando el sistema no tiene gran variación de velocidad el usuario respeta esa velocidad entonces entre nosotros la velocidad puede ser parámetro para definir el nivel de servicio que está trabajando ese sistema no ¿por qué ingeniero? porque se están dando cuenta estos son valores reales medidos en la Universidad Departamento de Transporte de California estos son valores reales para distintos valores de volumen que va creciendo la velocidad casi inalterada por lo tanto la velocidad no es un parámetro que me permite a mí definir la calidad de flujo de una autopista ese es un parámetro importantísimo porque es una pregunta que le hacemos a ustedes siempre aunque sea en un final en autopista ¿es la velocidad esa de circulación media que tiene el usuario parámetro para definir con qué nivel de servicio está trabajando esa autopista? no ingeniero la velocidad no es un parámetro ¿por qué? porque para grandes volumen de velocidad perdón de volumen de tránsito la velocidad es casi inalterable concepto técnico y miren acá tan lindo bien ustedes están viendo flujo de característica ininterrumpido flujo libre o próximo a saturación y esto es flujo en saturación y hay puntos intermedios que ellos llaman dispersión de cola es cuando se liberó el problema que generó ese siniestro vial la dispersión de cola aquello que cruzan el puente Chaco Corriente y le tocó algún día un camión detenido y es un caos desde el punto de vista de lo que uno dice se normalizó la circulación arriba del puente Chaco Corriente puede tardar más o menos una hora una hora y media hasta que se disperse la cola bueno ese fenómeno de dispersión de cola es un momento muy tumultuoso desde el punto de vista de la ingeniería de tránsito que no se la puede estudiar en forma científica porque genera lo que ellos llaman el flujo de dispersión de cola que es bastante aleatorio desde el punto de vista del comportamiento lo que sí está mucho más clarito es el flujo en saturación pasó algo hermano atentos Hilton tenemos un problema bueno y avanzando ¿qué son los estudios que se puede hacer en autopista entonces si uno ve la autopista y hemos visto que hay un fenómeno de capacidad hay un factor que va a incidir notablemente que va a ser el tipo de conductor y vamos a ver factores que pueden ser como dijeron los profesores el ancho de carril las características de la composición vehicular que todavía no dije pero dijimos que era flujo ideal automóvil y si tengo camiones vamos a ver cómo se ajusta hacen de que todos estos estudios de la ingeniería de tránsito cuando van a estudiar el fenómeno de autopista yo tengo que puedo hacer hasta tres tipos de estudios dentro del flujo de una autopista y los estudios son análisis operacional ¿qué significa análisis operacional? es una ruta existente una autopista existente y lo que yo quiero definir esencialmente es cómo está trabajando esa autopista para esas condiciones de flujo esa composición vehicular ese tipo de tránsito que el nivel de servicio va a presentar la misma fíjense que el nivel de servicio no me lo va a dar la velocidad el parámetro que se va a considerar para definir el nivel de servicio en autopista va a ser la densidad el número de automóviles equivalente por kilómetro y por carril que vamos a tener en cierto determinado momento de la hora entonces el estudio operacional es algo existente como está trabajando ese sería tengo un problema mira tengo esta autopista y siempre hay problemas siempre hay congestión haceme un estudio a ver qué está pasando acceso norte la ciudad de Buenos Aires eso es lo que más se hace el acceso norte qué está pasando el acceso norte que siempre hay cuello hay problema a las ocho y media a la mañana nueve que entra la ciudad de Buenos Aires bueno saquemos este pelote que estamos teniendo con el COVID pero siempre hay el horario pico en la ciudad de Buenos Aires en donde uno iba en colectivo por ejemplo si el colectivo llegaba antes las siete y media a la mañana a la terminal de retiro pipí cucú pero si tu colectivo llegaba ocho y media nueve vos sabías que tu colectivo iba a tardar media hora o cuarenta minutos más porque siempre era un solo lío entrar a la ciudad de Buenos Aires bueno ¿por qué? es fácil el acceso norte a la ciudad de Buenos Aires en un lugar determinado le faltan carriles es cuando uno entra con el acceso a Pilar que viene el ramal Pilar bueno en ese punto de confluencia le está faltando carriles al acceso norte le faltan carriles por eso ahí salgan los periodistas y te dicen no entre por el acceso norte sino tomate el ramal que viene por ruta ocho porque el ramal acceso a campana es un lío bueno ese es el concepto estudio operacional con qué nivel de servicio está trabajando el sistema ¿cuál es el segundo? tengo que diseñar una autopista cuando voy a diseñar una autopista ¿cuál va a ser la variable? me dicen a mí ingeniero diseñenme una autopista la variable de diseño va a ser determinar el número de carriles necesario para que ese volumen responda a los patrones míos de diseño para el nivel de servicio adoptado ¿cuál es el nivel de servicio adoptado? C generalmente el nivel de servicio de diseño en autopista nivel de servicio C y después hay un tercer estudio que también se utiliza y mucho es cuando uno dice planifiquemos una autopista lo habrán escuchado nuestros políticos que dicen vamos a hacer una autopista de resistencia a reconquista y de reconquista a Santa Fe está bien podemos planificar pero ingeniero para las condiciones de tránsito ¿amerita una autopista? bueno uno puede hacer un estudio tentativo de planificación en donde lo que estoy definiendo va a ser el nivel de servicio perdón el número de carriles desde el punto de vista de planificación en donde no necesito tanto estudios científicos finitos sino más que nada ¿cuánto el volumen? ¿cuáles van a ser las condiciones de operación? la composición vehicular bueno el número de carriles determinado para un estudio de planificaciones tanto y ahí empiezo a estudiar número de carriles qué sé yo do por sentido bueno hermano tu zona de camino 150 y empecemos con un estudio de expropiación de traza una traza tentativa son estudios de campaña que vamos a tener que hacer con una cuestión de planificación pero de número oscilante hacia futuro entonces se puede hacer un estudio de planeamiento entonces el objetivo del planeamiento es definir el número de carriles necesario pero son valores aproximados o sea para ir cerrando la idea en autopista se pueden hacer tres tipos de estudio un estudio en donde yo estoy estudiando algo real y la pregunta es nivel de servicio ese sería estudio operacional un segundo estudio estoy diseñando ya tengo ya tengo los datos de tránsito la composición vehicular la tipo de conductor habitual diseño la variable va a definir el número de carriles y un tercer estudio que es un estudio de planificación de acá de acá 10 años 15 años etcétera etcétera en donde la variable va a definir número de carriles los tres tipos de estudios que vamos a poder hacer en una autopista entre nosotros total entre nosotros ¿cuál es la gran diferencia que hay en este tipo de estudio con respecto a un camino rural de dos carriles? ¿qué es lo que nunca voy a hacer en un camino rural de dos carriles? diseñar porque ya me lo está diciendo la teoría ya tengo definido el número de carriles uno más uno por lo tanto de la variable de tránsito si el número de tránsito es mayor a 5.000 vehículos por día y estudiar bien fenómeno porque capaz estás diseñando tu camino y te estás quedando cortito hay solución intermedia más vale ya la vamos a ver en esta materia pero desde el punto de vista del diseño y un camino rural de dos carriles yo no estoy diseñando el número de carriles porque ya sé que uno más uno entonces diseño no hay en un camino rural de dos carriles lo que vamos a estudiar si vamos a estudiar lo al fenómeno desde el punto de vista de estudio operacional cuál sería el nivel de servicio que tiene ese camino pero el número número de carriles no se toca en cambio en autopista si yo tengo que diseñar el número de carriles puedo hacer un estudio operacional y puedo hacer un estudio de planeamiento una vez que yo tenga todas estas variables la pregunta el millón de pesos es ingeniero y cómo empiezo a hacer mis ajustes considerando que mi diseño se aparta a lo ideal bueno vamos a tener que empezar con trabajar versión del manual 1985 con parámetros de ajuste que van a tener que considerar esencialmente la velocidad directriz y el nivel de servicio con que yo estoy trabajando a valores de nivel de servicio cada vez más feo cercano a la capacidad el volumen se acerca al valor teórico máximo que me defía la teoría ¿dónde lo veo a esto en esta tabla 3.1? fíjense acá está el concepto más importante el que define el nivel de servicio en la autopista es la densidad y me está diciendo la teoría para una densidad de automóviles kilómetro carril de hasta 7 el nivel de servicio es A para un valor de hasta 12 nivel de servicio B hasta 19 C hasta 26 D hasta 42 nivel de servicio correspondiente a la capacidad ¿qué más saco de esta tabla 3.1? ingeniero estoy en el nivel de servicio de capacidad velocidad de flujo de diseño 110 ¿cuánto es el volumen máximo? fácil 2000 tengo velocidad 95 ¿cuánto es el volumen máximo? 2000 ¿cuánto es velocidad de diseño 80? no atento Hewton 1900 ¿se ubica la idea o no? y después ingeniero yo estoy trabajando con un nivel de servicio C velocidad de diseño 2000 velocidad de diseño perdón 110 velocidad de diseño 110 nivel de servicio C ¿cuánto es el máximo volumen de vehículos que pueden que pueden pasar en una hora para ese nivel de servicio fíjense este valor que me dice la teoría es directamente multiplicar a la capacidad por un factor que es 0.77 y este factor se denomina V sobre C el máximo volumen para un cierto nivel de servicio va a ser la capacidad ideal por la utilización de la capacidad para ese nivel de servicio que yo estoy considerando este factor utilización de la capacidad va a salir de la tabla 3.1 y van a ser los prácticos que van a empezar a desarrollar con la gente de práctica con el ingenio Mata por ejemplo o sea si yo quiero saber el máximo volumen para un nivel de servicio C para una velocidad de diseño de 110 kilómetros por hora fácil la capacidad C sub J por la utilización de la capacidad para el nivel de servicio C ¿cuánto vale C sub J? vengo acá 2000 ¿y cuánto vale la utilización de la capacidad para un nivel de servicio C para una velocidad de electricidad de 110 kilómetros por hora? 0.77 ustedes multiplican 2000 por 0.77 es aproximadamente 1550 automóviles hora carril que pueden pasar para un nivel de servicio C ¿entendieron la idea como la historia o no? no perdí con el 2000 el 2000 el 2000 el que yo dije al principio vamos para atrás acá este ¿cuánto es la capacidad ideal que tiene el manual de capacidad para la versión 1985 y te decía la teoría que va a depender de la velocidad de diseño para una velocidad de diseño de 110 o de 95 kilómetros por hora el volumen máximo correspondiente a la capacidad es de 2000 automóviles hora carril si la velocidad de diseño más chiquita 80 tu volumen máximo correspondiente a capacidad es 1900 y esto que estaba en las tablas en la gráfica cuando vos te vas la tabla hasta acá para una velocidad de diseño de 110 kilómetros por hora en capacidad el volumen máximo es 2000 para 95 2000 y para 80 1900 ¿por qué se utiliza la vieja y no la nueva que daba 2400 por ahí? porque ahí todo depende de tu teoría nosotros vamos a trabajar con esta versión porque es la nos decía Felicia es la que más los números de este manual son los más conocidos para nosotros la versión de año 2010 ay papá es Argentina primer mundo y no estamos no, no, no no, no no estamos primer mundo no, perdóname pero no hay errores todavía hay errores hay ajustes posteriores eh tómenme así nomás vamos a mirar un poquito cuando veamos Camino Rural de Dos Carriles ahí sí vamos a tratar de estudiar pero hay unos números oscilantes que papá ay no sabemos de dónde salen no importa esto sería el estudio de la utilización de la capacidad que es lo que está escrito acá es la capacidad ideal por el factor de utilización de la capacidad y cuál sería la fórmula general cuando yo quiero estudiar ese máximo volumen que puede pasar para las condiciones reales de la calzada y bueno va a ser a esa capacidad ideal lo voy a ajustar por la utilización de la capacidad que es para qué nivel de servicio estoy estudiando por un factor que tiene en cuenta el número de carriles por sentido por un factor que tiene en cuenta el ancho de carril o la obstrucción lateral de mi solución vial son las ideales o no son las ideales si no son las ideales hay que corregir este factor F sub A es el factor de ajuste por ancho de carril y distancia libre de obstáculo sale de una tabla si yo estoy suponiendo que mi composición vehicular es todo automóvil y si no es todo automóvil hay que ajustar a las condiciones de flujo por la presencia de vehículos que no sean automóviles esencialmente ¿quién? vehículos pesados entonces aparece un factor de ajuste por la presencia de vehículos pesados que ajustan casualmente que la composición vehicular estudiada no es ideal porque hay tantos de automóviles tanto de camiones o tanto de óvmigo y aparece un factor nuevo que se nos fina F sub P F sub P es un factor que ajusta por las condiciones de tipo de conductor que está circulando por la autopista y este factor se denomina Factor de Ajuste por Población de Conductor Tabla 310 que es un factor cuando vean va a repercutir en forma muy importante en el volumen máximo que puede circular por una autopista porque el factor de población me puede disminuir hasta en un 25 un 30% esa capacidad de una autopista porque el conductor no es habitual y la presencia de un conductor no habitual no es un señor que maneja mal sino que ese señor está metido dentro de una masa de conductores y la manera de actuar me puede repercutir en forma muy negativa dentro del flujo vehicular que yo estoy considerando fíjense cómo se hace el ajuste de la presencia de vehículos de ancho de calzada y obstrucción laterales lo van a ver con la práctica pero fíjense si el ancho de calzada es 365 y la obstrucción lateral mayor a 1 metro 80 el factor de ajuste es 1 1 1 o 1 ahora cuando esa obstrucción lateral cada vez es más chiquita baja ese factor de ajuste me está repercutiendo en el volumen máximo por lo tanto es un número menor que 1 y fíjense cómo baja ese factor de ajuste por la fricción que se me da en el tránsito ¿por qué? porque el obstáculo está cercano a mí me produce una fricción al conductor que lo que hace el conductor baja la velocidad y cambia o quiere tirarse hacia adentro por esa fricción que aparece en el sistema repercute en forma negativa en la capacidad ideal que tenía el sistema y fíjense cómo repercute el ancho de carril si yo tuviera 270 vamos a el nuestro 335 que sería la ruta de 6 metros 70 de ancho fíjense cómo empieza a repercutir en forma negativa ya bajó un 3% acá pero del 0.90 también bajó casi un 13% la capacidad ideal o sea el factor de ajuste por las obstrucciones laterales y ancho de carril es un número menor que uno que obviamente va a repercutir en forma negativa en el volumen máximo que puede pasar por la solución vial que estoy considerando f sub a corremos miren este que es lo que yo le quería decir cómo repercute el factor de ajuste de un conductor no habitual si dice la teoría si el conductor es diario acá supongamos estoy trabajando en una autopista radial es gente que todos los días la utiliza es gente que todo el día va y viene por la misma autopista el factor de ajuste es uno puede haber alguna minoguana que no conoce la ruta pero no va a repercutir en forma tan negativa ahora supongamos que es una autopista turística hay una autopista entre Neuquén y Bariloche o en la zona de Neuquén ahí en la zona entre Bariloche y Neuquén que sería la zona de los siete lagos una autopista turística espectacular van a ser otros van a ser gente que no son usuarios normales son turistas no les interesa la ruta sino que están viendo el paisaje la armonía de la naturaleza fíjense cómo baja el volumen ideal se debe emplear dice acá el criterio profesional y o datos locales para adoptar un valor adecuado pero miren esto un 25% baja el valor de cálculo teórico por la presencia de conductores no habituales esto es visible aquel que tuvo la suerte de viajar a Brasil el ingeniero Mata lo podría decir y va el turista argentino que no conoce el turista argentino siempre está generando en estos momentos problemas de la circulación del tránsito accidentes siniestros viales pero no es porque el turista argentino no sea malo manejando no no conoce la ruta y capaz el tomtón el gps el garmin que uno tiene no está bien calibrado no vamos a entrar en detalle después si usted quiere le cuento yo me mandé una macana pero monstruosa en España manejando un garmin no es garmin se llamaba tomtom creo que se llamaba el bichito y yo le pongo el pueblito y le digo llévame a Segovia hermano me metí donde no tiene que circular nadie era peatonal y ahí estaba circulando yo bueno obviamente fue un caos la policía salimos porque era motorista y un poco más le dijimos falta la pluma éramos indios de Sudamérica y el tipo nos perdonó porque usted sabe por qué me perdonó les perdonamos porque no es la primera vez que pasa esto con un turista y usted acá viene a hacer turismo y no es porque usted quisiera hacer esta macana obviamente yo hice la macana pero por desconocimiento bueno ese es el concepto acá el usuario puede generar desde el punto de vista del comportamiento de esa vía un problema serio desde el punto de vista de la circulación y baja la capacidad del sistema hasta en un 25% es importante muy importante lo que es el factor de población y aparece un factor que me estaría faltando que el factor que tiene en cuenta la presencia de los vehículos pesados esencialmente cuando uno habla presencia de vehículos pesados y este tema lo voy cerrando y no quiero entrar en pendiente específica porque va a ser un tema de la semana que viene cuando uno habla de presencia de vehículos pesados es cómo repercute ese vehículo pesado con respecto al automóvil porque el automóvil es el patrón mío bueno el camión o el ómnigo va a repercutir en forma negativa cuanto más escarpado sea el tipo de diseño geométrico desde el punto de vista topográfico y cómo incide esa topografía en el funcionamiento de los vehículos pesados entonces vamos a tener tramos largo uniforme o pendiente específica lo vamos a ver la semana que viene bien lo que yo quiero ver esto cuando uno habla de tramos largo uniforme aparecen tres tipos de terrenos terreno llano cuando uno dice de terreno llano yo no me estoy refiriendo plano puede ser un terreno que tenga uno dos pendientes uno dos por ciento de pendiente pero su condición de geomorfología el diseño no repercute en la velocidad de los vehículos pesados sea cuando uno dice terreno llano es porque permite a los vehículos pesados mantener velocidades similares a los automóviles tramos cortos con pendiente de uno o dos por ciento entonces cuando uno dice terreno llano es terreno llano porque es plano no no porque el diseño planealtimétrico dice que el comportamiento de los vehículos pesados no se aparta en gran medida del comportamiento de un automóvil las condiciones topográficas no afectan el comportamiento del tránsito pesado terreno ondulado es cuando esa condición de topografía le afectan pero no hacen que el camión trabaje en marcha forzada por eso lo quiero explicar después otra clase porque es para hablar un poquito mejor qué significa marcha forzada por qué vamos a poner una tercera trocha en misiones para empezar a hablar de terceras trochas diseño desvía 1 bueno es porque el diseño planealtimétrico repercute en forma tan negativa en el camión que el camión no va holgado sino que va empezando a experimentar velocidades por debajo de la velocidad del automóvil si esa configuración con respecto al automóvil no le genera marcha forzada se puede decir que el terreno es ondulado porque provoca una reducción importante de la velocidad si de los vehículos pesados respecto a mantenimiento pero sin marcha forzada por periodo prolongado se puede decir que molesta la marcha del camión pero no es algo muy feo y cuando sería montañoso cuando el diseño planealtimétrico genera que el camión circule a una velocidad tal que sea marcha forzada incide en forma negativa en el comportamiento del camión a ver alguno de ustedes capaz conoce la ruta nacional 7 en la zona de Mendoza cuando uno está subiendo de Mendoza y va para el Quisto Redentor en la zona de los zigzags que hay ahí los camiones van subiendo casi a paso la ruta del Lipán allá en Jujuy los camiones van subiendo casi a paso o sea se diseña la ruta y los camiones pesados van subiendo a velocidades forzadas y repercuten en forma negativa en lo que es el usuario bueno eso es terreno montañoso desde el punto de vista del diseño de la ingeniería vial obviamente cuanto más se aleja el diseño de las condiciones ideales tanto más representa un camión dentro del flujo miren lo que me dice la teoría si yo estoy en terreno terreno llano un camión es 1,7 veces un automóvil estoy en terreno ondulado un camión es 4 veces un camión un automóvil o sea un camión representa 4 automóviles y si estuviera en terreno montañoso un camión puede llegar a representar hasta 8 automóviles ¿qué quiere decir esto? que el efecto de las condiciones topográficas del diseño de la autopista van a repercutir en forma muy negativa en el comportamiento del camión cuando está subiendo una trepada y ese comportamiento ECO hizo la ingeniería vial lo trató de representar a ese camión con número de camiones el número de automóviles entonces lo que hacemos nosotros es equivalente en automóviles que presenta un camión en condiciones de terreno llano terreno ondulado o terreno montañoso y lo que vamos a encontrar nosotros es una expresión matemática que me va a permitir hallar el factor de ajuste de la presencia de vehículos pesados en función de que del porcentaje de camiones y el equivalente correspondiente el porcentaje de ómnibus el equivalente correspondiente en función del tipo de terreno en donde estamos haciendo el estudio esto sería pendiente específica no lo quiero trabajar y hasta acá terminaría la clase de hoy en donde lo que hemos planteado es autopistas versión del manual año 1985 versión del manual 2010 y la metodología de cálculo propuesta por la versión del manual 1985 que en general van a ser los prácticos desarrollados por nosotros y los distintos tipos de estudios que podemos hacer estudio operacional planeamiento o estudio de diseño sabiendo cómo repercute las distintas condiciones de topografía terreno llano ondulado montañoso los distintos tipos de ancho de calzado o obstrucción de laterales los distintos tipos de población de conducción y los distintos factores de ajuste del tipo de tránsito acá cortamos teoría hacemos un descanso y vamos a empezar con la práctica tratando de ver en práctica lo más simple de autopistas y dejaremos para la semana que viene Dios mediante el cálculo de una autopista en pendiente específica y cómo se hace para pendiente específica el cálculo de una trocha adicional ascendente para considerar iguales condiciones de operación entonces se nomina carril adicional para igualar las condiciones de operación de la autopista negro mata alguna pregunta alguna sugerencia dale te pregunto el primero es feriado no hay clase no 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 la semana que viene tenemos feriado y después el 8 sí y después viene semana de exámenes va a ser semana hay sin clase creo que hay mesa de examen después estamos no tenemos un parate ahora la semana del 16 son la las mesas de examen podemos tener una clase tenemos la semana del 8 y después del 8 y 7 y 16 una cosa así sería la semana que viene es feriado ustedes quieren dar clases yo no tengo drama jueves santo yo no tengo drama total yo le quería preguntar si más o menos está definida la fecha del examen parcial depende de usted pero siempre está entre el 20 y el 27 de mayo 20 y 27 de mayo señor entre el 20 y el 27 de mayo más o menos ahí estamos siempre tirando fines de mayo y después damos todo junio y pateamos la mesa de examen de julio o la última semana de junio ¿Dito? Bien chicos nos vemos en una hora en una hora hacer un descanso ¿Dito gente? grabo todo y después les llevo chau gente hasta luego chau chau